Ministra, ¿nos puede dar detalles respecto a esta situación de que el presidente había estado informado de las reuniones que había sostenido usted en la casa de Pablo Salaquera? Bueno, eso es falso. La verdad es que yo le informé al presidente con posterioridad cuando esto ya estaba cierto en la polémica y no lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no. Así que aquí la responsabilidad es mía. Descartado absolutamente. ¿Y qué le parece que desde su partido se estén planteando esta filtración? Bueno, no sabría decirle la verdad porque como en realidad son fuente de NOF, no sabría referirme a aquello, pero yo ni siquiera he ido a la comisión política a hablar de este tema, entonces todos los supuestos que se hacen no tienen sustento. ¿No tiene obligaciones en su partido? ¿El ministro va a hacer consulta en su partido? ¿Qué preocupa lo que está pasando, por ejemplo, con la ministra de Medio Ambiente, Maestra Roja, en donde el día de ayer se le inhabilita para tramitar un proyecto precisamente por las reuniones que tuvo con Pablo Salaquera? ¿Cómo lo ven desde el público? Mire, no nos hemos reunido desde ayer hoy día porque yo he estado en el Congreso Nacional precisamente en el tema de la reforma a las pensiones y creo que es importante que hayamos ser todo cumplimiento a subir esto a la plataforma de la ley de lobby, dado todas las suplicaciones que se generaron. Pero, como hemos señalado con anterioridad, la ley de lobby busca incidir en uno y en mi caso, por lo menos, eso no ha sido así. Así que no tengo más comentario. Usted en particular fue muy clara y apenas salió la publicación de CIPER, dio a conocer que tuvo tres reuniones, dio a conocer los integrantes de esas reuniones y lo que se le cuestiona a la ministra de Medio Ambiente es que se enteran a goteo y finalmente ayer termina subiendo tres. ¿Hay también ahí un aprendizaje, cree usted? Yo creo que esa es una pregunta que se le podría hacer a la ministra del Medio Ambiente. ¿Y lo que ha generado esto en el Congreso respecto a la ministra del Medio Ambiente? ¿Usted no le preocupa que la reforma a las pensiones también a usted le puedan dar algún tipo de suspicacia respecto a la reforma a esta vida? Mire, respecto a la reforma a las pensiones hay tantos temas de los cuales preocuparse que sin duda no ha sido nada fácil sacarlo adelante. Lo que me preocupa hoy día es que la próxima semana podamos votarlo en la sala y que la idea de legislar se apruebe, que creo que es muy importante porque aunque no estemos de acuerdo en los detalles, negar la idea de legislar sería una mala señal para el país. Ministra, ¿a usted le preocupa las diferencias que han manifestado parlamentarios del PC con el gobierno por lobby pero también por esto de revocar las pensiones de gracia? Creo que son opiniones que vienen desde los partidos en un marco legítimo de la democracia. ¿Va a pedir explicación en su partido por estas filtraciones? Yo converso los temas de mi partido.